Hola gente, aquí Frodeen, continuando donde lo dejamos, que era aquí en el barco Y teníamos la misión de ir a buscar a las chicas para la fiesta de nuestro señor Vamos chicos No se puede entrar en Santuari, volved a vuestro agujero Te veo Estupendo Joder, puta ¿Por qué no os volvéis a vuestro campamento? No, fuera ahí Creo que daremos media vuelta y nos volveremos a... ¡Muere! Pandora es un gran violento y peligroso Santuari, un poco menos Necesitarás un vehículo para llegar a las puertas de la ciudad Ve a la estación de bus A ver, aquí... A ver, aquí... No, fuera muy buena No, fuera muy lindo No, fuera muy importante No, fuera muy grande No, fuera muy perfecta Ah, mira... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguiría que haya por aquí... ¡Dinero! ¿Qué más necesitamos? A ver... Ahí... Acopla ese adaptador a la estación y te conseguiré un vehículo gratis. ¡Vámonos! A ver que no están por aquí... No me convence... Y este... Tampoco. Pero los cogemos para venderlos. Avaricioso... Lo que soy es un avaricioso... Pues me sobran las granadas. Nunca pienso en usar las granadas. Siempre me pasa lo mismo. Siempre. Maravilla de aquí... ¡Vámonos! ¡hhh! ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No es aquileee. ¡Cómo se está aquí. Yo que tengas caída la armour. Ejecutando cambio de fase Vamos a vender mientras esta porquería Ahí Te espera un momento mientras pirateo la estación Claro Aceptado usuario autorizado Disfruta de tu vehículo En la guantera hay un taco de carne y salsa picante Genial Prueba a pedir a tu coche Vamos Vamos F para activar el turbo G para derrapar Vale, Z para tocar el plachón Gracias por utilizar la estación de scooter, colega Vamos Vámonos A ver con el mapa ¿Dónde puñetas estoy? Joder Vale No se me acuerdo Aquí hay un mapa Sí, izquierda ¡Dejadnos entrar! ¡Anda! ¡Si solo os vamos a matar a todos! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡Esto! ¡Ale! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Granada! ¡No lo puedo! ¡Vamos! ¡Nunca entraréis en Sanctuary, ojos rojos! ¡Ah, espera! ¡Vas en busca de la cámara! ¡Un momento! ¡Roland quería hablar contigo! ¡Deja que le mande un mensaje, Echo! ¡A ver aquí! ¡Ah! Así que tú eres de quien tanto he oído hablar por la radio. Me llamo Rolat. Yo también busqué la cámara como tú, hasta que formé los invasores carmesíes. Ya te contaré cuando vuelvas a Sanctuary. De momento necesito tu ayuda. Mis hombres me han dicho que el cabo Riz no ha traído el núcleo energético necesario para mantener los escudos de la ciudad. Trae a Riz de vuelta a Sanctuary y tendrás un puesto en los invasores. Rolat ha hablado contigo. Bien. Hazle caso. Puede ayudarnos a derrotar a Jack. ¡Sospechoso! Aquí tiene que haber algo. A ver... No, aquí no. Aquí... No, tampoco. Pues no, no hay nada por aquí. Ahora pues, hay que ir a buscar al tío este. ¡Vámonos! Oh... 11 Soy Jack el Guapo. Os recuerdo que no tenéis que preocuparos de esos terremotos Con cada temblor mis excavaciones se acercan aún más a la cámara A la libertad, al orden y a la seguridad para todos nosotros Excepto para los caraculos de Santuario ¿Qué tal este arma? Ah, sí, ¿qué tal? Tiene las balas, muy despacio ¡Muy despacio! ¡Ja! ¡Cobreta! ¡Uy, me cago en la puta! ¡Eh, un regalo! ¡Otro cobramazo al suelo! Bueno ¡Cobreta! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Ah, no! Eh, mira, vamos a coger esto 36 por 2 o 20 por 10 Vamos a... A trabar a la escopeta, eh ¿Esta? ¿Cómo va? Vale Vamos por allá Espera Vamos a pillar el mapa Sí, por aquí va bien Espera, esto que es un barco ¿Qué? ¿Eh, que está bien para... ¡Vámonos! ¡No! No me gusta este arma, no me gusta. Vamos a probar la de esta de juego. Es que no tengo vida, coño. Estoy mal de verdad, eh. Hostia, puta. Me cago en la leche. Carga, coño. Desafío, menudo. Es que la armadura de ahí hay. Esto es un listerna, un tipo de lanzarengalas. A ver esto que es un subfusil. Bueno, no lo llevamos tan bien. ¿Escopeta? Me gusta. ¿Esto que es? Otra vez. No ha estrenado tanto. Bueno, es igual. Vamos por aquí. Tiene que haber... Vamos a coger munición porque no la tengo. Aquí, coño. A ver. No puedo usarlo. Tampoco y tampoco. Venga, vamos al lío. No puedo usarlo. No puedo usarlo. No me jodas. No me jodas. Ahí, 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 ahí. Lo líamos, lo líamos, lo líamos. Muérete, muérete, muérete. Uy. Justito, justito, ¿eh? A ver. Un poco más también. A ver. El productor Echo. Ya han conseguido el núcleo energético de los ojos rojos. He volado el puente. Me lo han dado. Los despistaré, Marrowfields. Tomaán. Riz está en apuros. Maldita sea. Ya tengo suficientes problemas. Encuéntralo, soldado. Vale. ¿Dónde está? Joder. ¿Dónde he dejado el coche? Me cago en la leche. ¡Vamos! Vamos por aquí. Marrowfields. Mar Bowie. Torreta. Marrowfields. Marrowfields. Recuperar. Vamos Necesito munición Munición, munición Dale Condenados ojos rojos son demasiados Si alguien me oye Necesito ayuda Vas a palmar, saltadito Au También A ver Ay, no Ay, qué me ha dado, hijo de puta Por detrás, eh Au Listo Vamos a hacer La munición siempre viene bien Au, corre Lo van a matar Con cuenta activada Y que lo digas ¿Un buscador de la cámara? No creí que fuera tan importante Uno de esos psicópatas se ha alargado con el núcleo energético Sin él, San Cuari está indefensa Lleva a ese núcleo de vuelta Sin el cuari Voy a echarme una siesta Despiértame Cuando quédense Putos pájaros A ver, el mapa ¿Dónde tengo que ir? A mi derecha Era uno de los primeros lanceros carmesíes que recluté para los impasores Y era un buen tipo Recupera ese núcleo energético Y ya que estás, mata unos cuantos bandidos por RIS Es lo que habría querido Eso parece un punto de rota de zona A veces tu dispositivo eco no puede encontrar la ubicación exacta que buscas Escura la zona señalada con ese pedazo de círculo verde en tu minimapa Tu objetivo está en algún lugar de esa zona Como siempre Vamos a tirar esta Y esto Está desbloqueado Fuera Toma tu saco Vamos a tirar esta A ver que tal No me acaba de convencer Pero bueno Vamos para allá Como tengo bastante munición de esta arma A ver Aquí Vamos a pasar de los pájaros Que solo molestan Por aquí se puede ir No me parece yo Oh sí, sí Interesante Oh, Eridio Fana secreta Por aquí Por aquí ¿Qué hay? Esto me da mala espina A ver si voy a caer por aquí Y voy a palmar Ah, si esto es lo del coche No me haces antes Lo del coche Vamos a ir por aquí entonces A ver esto Ah, otra zona secreta ¿Qué? No puedo Uy Casi me quedo encascado Ahí Vamos ¿Qué hay aquí? Hostia Un mazoca Por puta madre Armas eléctricas Vale, no hay nada más O de tristeza Coño Sacaños Hostia A ver si voy por aquí No Mierda La primera vez que muero La primera vez que muero Vale, ¿dónde pimentas estoy? Vamos a coger el coche entonces No, espera Sí, creo que sí Vamos a coger el coche Vámonos Mata Vamos a ir por aquí No, estoy aquí Ahí estoy Ahí estoy Bueno, señor No, aquí estoy Si antes he ido por ahí arriba, pues tocará ir por aquí abajo. Vale, consigue el núcleo energético. Coño, no te muevas tanto. No, no sale. ¡Uy, Dios, qué malo! ¡Qué cosquillas! ¡Me cago en la leche! ¡Correta! ¡Te elijo a ti! ¡No lo he ganado! ¡Me cago en la leche! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ya! ¡Ay, aún no está muerto, eh! ¡Aquí, aquí! ¡Hostia puta! ¡Me ha llegado a dar! ¡No hay críticos ni hostias! ¡Ja! ¡Otra nomada! ¿Vamos a cambiar el nombre de armas? ¡No! ¡El 1! ¡También, coño! ¡También, coño! ¡También me ha llegado! ¡Trabate esto! ¡Torreta! ¡Te elijo a ti! ¡Me vuelvo a bien estar, ¿no? ¡Ya yo que no! ¡Ese es el núcleo energético! ¡Genial! ¡Al menos Jack no destruirá hoy Sanctuary! ¡Regresa a la ciudad! ¡Nos vemos en cuanto llegue! ¡Le damos la bienvenida a los invasores! ¡No he visto que se la justo! ¡Me están atacando! ¡A ver! ¡Vamos a investigar por aquí un poco más! ¡Ya que estamos! ¡Mira! ¡Opa! ¡Nos atacan! ¿De dónde, coño? ¡No veo a nadie! ¡Me cago en la vida! ¡Sí! ¡Tú recarga ahora! ¡Me cago en la vida! ¡Sí! ¡No puedo digas! ¡No puedo digas! ¡Ale! ¿Quién más? ¡Ahí! La resistencia ha perdido hoy a un buen hombre Pero seguro que haréis la acción de saber lo rápido que has aniquilado a esos ojos rojos Tráeme un cubo y te enseñaré lo que es un cubo ¿Vale ahora? Que arma de fallo, que arma Me hacía malilla Pero... ¿Dónde tienes el producto? Hostia Quiero hacer esto ¡Coño! ¿No? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bastante... Aquí que hay... ¡Munición! Llenó... Ven, nada más... ¡Vamos, vámonos! No, 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 no... Lo he hecho de mejorar de cargar... ¿Dónde no tengo el coche? Ahí... ¡Correcto! No... Estoy cansado... ¡Vámonos! ¡Uy, mierda! ¿Dónde me estoy tirando? ¡No, coño! Puedo poner de palmar... Si me tiro allí... ¿Es por aquí? ¿Esto no pasa? ¡Me pierdo! Este es un mensaje para Sanctuary. El último bastión de la asistencia. Pandora, tal y como la conocíais... Con el caos, los bandidos... Esa época ha pasado... Si no os oponéis... Esta podría ser una era de orden... De paz... Solo debéis entregaros... Y prometo que voy... ¿Roland, eres tú? Ah, eres quien va atrás de la cámara... ¿Os gusta mi discurso? Por cierto... La última parte era mentira... Voy a pasarme mucho rato... Torturandos... Hasta la muerte... Chusma de bandidos... Y lo disfrutaré aún más porque... Ah... No debería decir más... Te... Te... Ah, ja, ja... Has llegado a Villa Bandidos, eh... Bien hecho... Me alegrará ver un rostro conocido... Cuando convierta ese sitio en cenizas... Ah... Y he decidido contarte mi secreto más adelante... Cuando te lo merezcas... Claro... Munición... Vamos a ver... Aquí... Eres quien decía el comandante Roland... La persona que se enfrentó a Jack y sobrevivió... Mira, necesitamos tu ayuda... Pero lo primero es lo primero... Conecta ese núcleo energético al generador de escudo... Que bueno... Vale... Siguiente Davis... Vale... Es que pillamos esto... La escopeta no me gusta... Y esto es la que tengo... Esta es bastante buena... Ah... Bien... Eso nos dará para uno o dos días... Se suponía que Roland nos informaría de cómo detener a Jack... Sin él... Ahora sí que vamos a necesitar tu ayuda... Habla con el soldado... Y ya supe de entrada... Te dejará entrar en la ciudad... Y ya supe... Ponte firme... Busca cámaras en marcha hacia tu posición... Por allá... No sé qué debe haber... Vamos por ahí... ¡Vamos! ¡Descargas! ¡Todos alerta! Directo al lío... Deja que te abra la puerta... Descargas lunares de Hyperion... Sin el nuevo núcleo que has traído... Esos morteros lunares habrían atravesado el escudo... Joder... Qué bárbaro... El comandante Roland nunca regresó de su misión de reconocimiento secreta... Dejó instrucciones muy concretas para esta contingencia... Que tú nos puedes ayudar a cumplir... Habla con el mecánico de la ciudad... Mierda... Digo... Maldición... Roland necesita tu ayuda... Sin ti... Los invasores carmesíes... No tienen ninguna oportunidad contra Jack... Averigua a dónde ha ido Roland... ¡Joder! ¿Eres de Hyperion? He oído que sois todos robots... Y que coméis metal de la basura y demás... Máquinas letales... Sabía que vendríais a por mí en cuanto Roland no estuviera... Si habéis venido a matarme... Seguramente debáis saber que... ¡Nunca me cogerás vivo, historia robótica! ¡ viewers! ¡Espera un momento! ¡Vale! Cuídame con trabajo de un poste telefónico... ¡Júntame de miel! ¡Y déjame morir lentamente bajo hormigarañas hambrientas! ¡Vale! ¿Vas a ayudarnos con este problema de Roland? He oído hablar de ello a esos tipos... Los invasores carmesíes... Roland me dijo que si alguna vez desaparecía yo debía iniciar el plan B o, como me gusta llamarlo, el plan Convertir esta ciudad en una fortaleza flotante cojonuda B. Por aquí tengo algunas células de combustible. Las necesitarás. Ah, y también necesitarás este erito. El eridio, dámelo. Tenemos siete. A ver, el combustible está uno aquí. El otro está abajo, me cago en la leche. Vayamos al centro de la ciudad para conectar esas dos células de combustible a los mecanismos de ignición. Vas a necesitar otra más, por eso te he dado el eridio. Podrás comprar la última célula en el mercado negro de Earl. Pero ten cuidado, Earl está loco. Una vez se comió uno de mis coches. ¡Ey, entero! Se lo comió con tenedor. No jodas. Esta gente está más zumbada. Vámonos. Bandidos de Santuari. Me han dicho que ha llegado a la ciudad. Ese morado es el... La tienda de vidrios. No te preocupes. Nadie te va a entregar. Eres nuestra única esperanza de detener a Jack. Vale, vale. ¿Eh? ¿Qué pasa? No me deja. Bueno, pues... Continuamos con la misión, entonces. Ya, ya. Oh. ¿Qué pasa? Roland dijo que debíamos tener una estrategia de emergencia por si él desaparecía. De ahí las células de combustible y todo eso. Pero es una pena. Tenía muchas ganas de conocerte. Los invasores no resistirán sin sangre nueva. Y viendo cómo te has cargado a esos bandidos, yo diría que tú y la sangre tenéis una relación especial. ¿Cómo primos vayan de ser juntos? Ahora... ¿Qué quieres? Cómprame lo que sea y te regalo esta célula de combustible barata. Se me han pudrido dos dedos con solo tocarla. Solo acepto heridio. El dinero es para los payasos. Esto que se ve. Tres objetos más en la mochila. Interesante. Dos objetos más en la veja fuerte. No. 140 es mucho. Una granada. 100 de pistola. Vamos a comprar. Tres objetos más en la mochila. ¡Y se te ocurra intentar devolverla! No me basta para nada más. ¡Y no vuelvas para nada más! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Vamos! Dime, ¿tú sabías que Santuari era antes una nave minera? Esto es un error, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Vaya! Bueno, ahora sí que tenemos que encontrar a Roland. ¿Sabes qué? A lo mejor deberías ir a su casa. Podría haberte dejado algún mensaje. Pues vamos a la casa de Roland. Usa cámaras. Entra. Roland te ha dejado un mensaje. ¿Por qué lo van a los mandos y te lo vendo yo? Esto es una cosa... Buena, buena. Fuera, vamos a vender la porquería que tengo. No, esto me gusta. Esto lo vendemos. Esto también. Esto... También, también. También. Esto no. Modificadores de granada. Esto... Nada. Escudos también. Vamos a equiparnos. Vamos. Sí, ya está. Vamos adentro. No, no se puede haber. Tú. Con alguien como tú de nuestro lado no nos detendrás. Allá lo. Vamos. Escuchar mensaje eco. Aumenta el número más que pueden llevar de puta madre. Te he soltado. Si oyes esto, es que estoy en el pool. Sí, sí. A ver... A ver... Voy a ponerme... A ver... Nivel 11. ¿Qué nivel soy? ¿Qué nivel soy tú? A ver... Entre todo el planeta y el ejército de Jack el Guapo. Dejé información sobre mi paradero en mi caja fuerte. Usala para guardar lo que te haga falta. Esta es tu casa. Buena suerte. Hola, guapa. No necesito nada de ti. Aparte de que te mantengas a una distancia prudencial, a veces puedo llegar a volver. Interesante. Vamos a la caja fuerte. Objetos de misión. Aquí el halcón de fuego. Ven a Frostbunkanio. No morirá gente. El halcón de fuego. ¿Te refieres al cazarrecompensas más despiadado de todo el mierda? Si lo ha atrapado, rola en esta... Fuerte. Vamos a hacer el fuerte. Vamos a ir más adelante. Va. Un buen hijo. Tienes que ir a Frostbunkanio y rescatarlo. Si el halcón de fuego ha capturado a Roland, está en peligro. Solo tú puedes detener a Jack. Pero Roland es el cerebro del plan. Él sabe cuál es la mejor manera de atacar a Hyperion. Tomámonos por los tejados. Tengo las asins ahí. No me deja. Aquí. Ahí, venga. No. A ver. ¿Qué hay? Porquería. No. A ver. Nada. Joder. Esta mierda de ciudad que no tiene nada bueno en los tejados. Ahí, venga. Ahí, me caigo, me caigo. Bueno, pues, señores. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Y así eso continuaremos. En el siguiente capítulo iremos a Frostbunkanion. Iremos a rescatar a ese tío. A ver qué pasa. Y bueno, pues, gente. Hasta el siguiente vídeo. No. No. Gracias.